Señores, muy buenas noches. Vamos a orar a ver si Joe Vera nos da la patadita y la suerte, como hizo con el pastor Mickey. Hola, Joe. Bienvenido a Agente RD. Háblenos de su concierto que tendrá ahora el 29 de este mes en Santo Domingo. Será un evento especial, realmente, con cámaras, luces, valladines. Espectacular. Será invitados especiales. Todos serán especiales, pero invitados que le darán un toque diferente a cada momento, a cada cierto momento. ¿Qué sorpresa esperamos? Por ejemplo, Henry Santos le hizo su mención, el Chimbala, el Urbano también. Hay sorpresas que cuando viene a venir yo mismo estoy claro que las voy a recibir. Pero sí tendremos varios artistas que ya están confirmados como sorpresa. Podemos esperar a Romeo, tal vez, puede ser. ¿Quién sabe? Ojalá, quién sabe. Realmente no tengo la información, pero... Bueno, puede ser, quiera Dios. Usted grabó, como el primer Urbano que usted grabó fue con Vaqueros, ¿no? Vaqueros, sí. Fue excelente eso. Y ahora, qué sorpresa, viene Farruko y graba un tema con usted. ¿Cómo usurre ese acercamiento? Son cosas que se van dando, Dios te la va llevando al momento. Porque tú sabes, tú la pides, pero no serán cuando tú quieras, sino cuando se den. O cuando Dios dice, se te va a dar ahora esa oportunidad. ¿Ellos lo llamaron a usted? Exacto, sí. Ok. En estos días, Porfi Valoa, del grupo Adolescente, hizo un comentario y dijo que a la gente, que creo que fue una puya a los dominicanos, creo yo, que dejen de hacer cover. ¿Qué le merece esa opinión de él? ¿Que a los dominicanos dejen de hacer cover? Sí. Bueno, a mí me parece eso muy mal, por quien sea que lo haya dicho. Porque ellos son los que más hacen cover, los barricas son los que más... No, por fin de eso la no me parece. Por fin de eso, el sacerde de Adolescente. Igual, no, todo lo hacen cover. Todo el mundo no ha hecho cover, desde que yo tengo uso de razón, desde que Celia Cruz, desde que se ha hecho cover. Porque se comparte una historia, eso no tiene nada de mal. Además, a la gente le gusta. Sí. Májero, ustedes saben que ustedes, en la diápora, la diápora ha hecho de ustedes, la diápora mundial, que vive en España, en oro, ha hecho de ellos la bachata suya. ¿Usted cree que se trabaja poco el mercado, que ustedes los bachateros trabajan poco, a nivel de promoción, o tal vez podrían, si se cuidan, perder esta plaza? Yo pienso que se trabaja, hay un mecanismo que todavía no se debe utilizar, porque es para llegar a mayor masa. Pero también que cuesta, porque cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Sí. Pero, decimos, uno se rompa todo de la sala más. ¿Entiendes? Y si no tiene un apoyo de una empresa que tenga la visión para hacer la inversión que amerita, para que usted lo vea hasta en el baño, y usted en el baño, y yo vea nuestra música. Claro. Que usted lo vea y usted tiene que gustarle obligado, porque o le gusta o le gusta. Usted sabe que el tema suyo, la travesía, es un tema que la diápora que ha emigrado, de toda la parte de Sudamérica, Centroamérica, la ha hecho suya. ¿Qué se siente usted cuando sabe que mucha gente llora con esa canción? Porque yo digo que uno ha vivido la travesía hasta del campo a la ciudad. Porque tú piensas que va del campo a la ciudad, y crees que va a encontrar en la ciudad. O sea, de todo, que todo, te va a durar un día, porque el primo te ayuda dos días de mano, dos, tres días, dos, tres meses. Pero después de los tres meses, te tienes que... Arrancar. Arrancar. Entonces, ese tema no es solamente de los americanos, a nivel mundial. Los marroquíes vienen a otros países, a España, a Italia. Los venezolanos se mueven a otros países. A cualquier país, nosotros vamos a ir a Puerto Rico, a donde sea, a Europa. Desde la Madre Patria, Dinámico Santo, en GENTERBD, España.